En el sugerente video de hoy, el renombrado Dr. Deepak Chopra está a punto de revelar un auténtico secreto que podría revolucionar tu existencia financiera. No se trata sólo de un mantra, sino de un poderoso juego mental, un increíble cambio de visión que te dejará boquiabierto. Presta atención, porque el Dr. Chopra revelará un mantra mágico. Cada palabra será una pieza fundamental para tu transformación. Escucha atentamente el video, ya que es en esta escucha atenta donde se encuentra la clave para reprogramar tu mente, abriendo las puertas al éxito financiero que siempre has deseado. En mi profundo viaje en las leyes de la atracción y la metafísica, he emprendido una misión orientada sólo hacia resultados concretos. ¿Por qué conformarse con historias cuando se pueden obtener resultados tangibles? He dedicado alma y cuerpo a este camino, y mi búsqueda me ha llevado a un mantra revolucionario que ha transformado radicalmente mi existencia. Y ahora, imagina este cambio. En menos de tres días, fui golpeado por un flujo económico no despreciable, concretizado en la suma de 9.000 dólares. Escucha atentamente, porque este mantra no es una broma. Me ha traído resultados concretos con un impacto extraordinario en mi vida financiera en tiempo récord. Ahora, la pregunta es, ¿qué te traerá a ti? Cuando abrazas plenamente estos principios, la abundancia se convierte en una segunda naturaleza. No estoy presumiendo, sólo estoy exponiendo los hechos. En un pasado no muy lejano, Deepak Chopra compartió su extraordinaria transformación. Afectado por la pobreza, decidió romper con el pasado y emprendió un viaje de conocimiento, centrándose en el estudio de las personas verdaderamente ricas. Por lo general, quienes nos aconsejan sobre cuestiones financieras son las personas que nos rodean, padres, amigos, parientes. Pero, ¿cuántos de ellos realmente han triunfado y tenido éxito? Chopra subraya la importancia de aprender de aquellos que ya han conquistado el bienestar económico. Examina tus creencias sobre el dinero, observa tu cuenta bancaria y tu rutina diaria. Chopra, inspirado por estos principios, ha aprendido de mentores millonarios ilustres, invirtiendo más de 3.500 dólares en su crecimiento en este ámbito. Adéntrate en el imaginario de la prosperidad. Visualízate como un millonario, un miembro de un exclusivo grupo que ya ha alcanzado el pináculo financiero. Aquí, algunos ganan más de un millón de dólares al año, mientras que otros incluso superan los 2 millones. Esta es tu oportunidad de romper con los patrones y unirte a un club de éxito, donde la riqueza es una realidad concreta. ¿Qué estás esperando? El mantra del que estoy hablando es más que una simple secuencia de palabras. Es una guía especial, un mapa para el futuro que te espera. Me gustaría compartir mi humilde historia, destacando la importancia de centrarse en la abundancia. Mi querido amigo Daniel, afectado por el síndrome de fatiga crónica y fibromialgia durante su adolescencia, superó sus desafíos, cambió radicalmente su enfoque mental y comportamental, dándose cuenta de que el estrés derivado de graves problemas financieros, experimentados por su familia, podía superarse. Ahora es el momento de centrar tu atención en estas historias de éxito, porque el cambio puede comenzar incluso desde las situaciones más difíciles. El mantra es el faro que te guiará, a través de la tormenta, hacia el objetivo que te espera. En su infancia, Daniel hizo un descubrimiento revolucionario, su contribución significativa a la enfermedad. Esta conciencia lo llevó a reconocer la importancia de la abundancia, y a reflexionar sobre cómo este tema, a menudo se pasa por alto en el ámbito educativo. Para Daniel, la prosperidad significaba libertad y control sobre sí mismo. Aprendió que el reacondicionamiento de la mente es el punto de partida crucial. Al aceptar algo como real, a nivel subconsciente, es posible manifestarlo en la realidad material. Un experimento intrigante, llevado a cabo hace más de 30 años en la Universidad de Yale, ofrece una perspectiva única, conectando el poder de la mente con los desarrollos recientes en física cuántica. Este fascinante estudio, se centró en un individuo con personalidades múltiples, demostrando que el cambio de personalidades, se reflejaba en cambios físicos tangibles en el cuerpo, como el color de los ojos, o la aparición de cicatrices, relacionadas con personalidades específicas. Este experimento, ofrece una visión profunda de la conexión entre mente y materia, abriendo el camino, a una comprensión más amplia de nuestro potencial, para manifestar cambios tangibles, a través del poder de la mente. El fenómeno aparentemente increíble, en el que se basa el experimento de Yale, tiene raíces sólidas, en los descubrimientos de la física cuántica, que nos enseña que todo, al final, es energía. Este estudio revolucionario, demuestra que nuestros pensamientos y sentimientos, tienen el poder de influir, y dar forma a esta energía. Aunque no es un proceso instantáneo, ya que requiere tiempo y comprensión, un cambio radical en tu forma de pensar, puede transformar realmente tu realidad. Imagina este proceso, como el paso de un estado de escasez, a uno de abundancia. Con la física cuántica como guía, comprendemos que nuestra percepción e interacción con la energía que nos rodea, son determinantes para dar forma a nuestra experiencia de vida diaria. Esta conciencia, abre las puertas a una nueva forma de vivir, donde el poder de transformar la realidad, está en tus manos. Sí, es posible pasar de la escasez a una abundancia extraordinaria, todo a través del poderoso impacto de tus pensamientos y sentimientos. El fenómeno de las personalidades múltiples, nos ofrece una perspectiva fascinante, sobre el poder de la mente, para dar forma a la realidad física. El cambio de personalidad en estos individuos, no se limita a la esfera mental, sino que se manifiesta concretamente, a través de alteraciones visibles como cicatrices, o variaciones en el color de los ojos. Estos ejemplos tangibles, subrayan la extraordinaria capacidad de la mente humana, para influir en la realidad física que nos rodea. Ahora, después de establecer las bases de este concepto extraordinario, es hora de revelarte el mantra. Prepárate para ser llevado en un viaje de descubrimiento, donde tu mente se convierte, en el pionero de tu existencia, influenciando la realidad física, con el poder de este mantra extraordinario. Antes de continuar, toma papel y pluma, si aún no los tienes a mano. Pausa todas las distracciones, y toma el control de tu destino. Una vez que estés listo, o lista, sigue atentamente las instrucciones que estoy a punto de compartir. Escribe con determinación y confianza, el siguiente mantra. Para el bien de todos, y sin prejuicios hacia nadie, 5.000 euros están llegando a mí, me pertenecen, y se usan como digo, y elijo. 6.000 euros¨ que se dirige hacia mí. Quedaré asombrado o asombrada por la velocidad y facilidad con que se manifestará en mi vida. Que el dinero llegue a mí en pocas horas o en no más de tres días, y así sea. Esto no es sólo un conjunto de palabras, es una clave, una fórmula para atraer la abundancia a tu vida. Escribe con convicción y prepárate para ser testigo del poder transformador de este mantra. Que la energía positiva fluya a través de tu escritura y abra las puertas a la abundancia que te espera. No olvides ajustar el monto a una cifra que consideres creíble para ti, ya sea 50, 500 o menos de 5.000 euros. Estas palabras actúan como un pequeño impulso de inspiración, un mantra práctico que puede marcar la diferencia. Tómate un momento para transcribir tu idea principal en un papel, dejando que este sabio consejo te acompañe durante todo el día. Intenta repetirlo en voz alta una y otra vez, sumergiéndote verdaderamente en las sensaciones y creencias que surgen detrás de cada palabra. A medida que avanzas en tu día, realmente espero que no sólo comprendas este consejo, sino que lo integres profundamente en tu vida. Esto no es sólo un ejercicio, es un paso tangible hacia la realización de tus deseos financieros. Deja que estas palabras se conviertan en tu aliado.